Los artistas vallenatos son reconocidos por tener una gran influencia en el Caribe Muchas opiniones surgen sobre este tema, sobre si las personas deberían guiarse completamente por lo que sus artistas favoritos dicen o si se debe ser más crítico sobre esto Ante este tema, el periodista José Gómez Daza habla sobre lo que significa la opinión de los artistas vallenatos en el panorama político de la región Bueno, si estamos hablando del entorno político y de los artistas vallenatos Por ejemplo, Poncho Zuleta, cuando veía al presidente Uribe, al expresidente Uribe pues se desvivía en versos y aplausos y cantos Ahora cuando vio a Nicolás Petro y ve la inminencia de que Petro va a ganar las elecciones él dice enseguida, se volteó a la arepa, se volteó a la arepa ¿Qué quiere decir acá? Que las condiciones políticas del momento cambiaron y que puede que Petro sea el presidente y se volteó a la arepa, no que esté diciendo algo de simpatía sino que está hablando de la posibilidad de que esto ocurra y muy cortesmente no dice nada distinto me saludas a tu papá, me saludas a tu papá porque estábamos habituados a ver lo que siempre saludaba al expresidente Uribe Nosotros los cantantes vallenatos, los medios de comunicación mire, yo le cuento algo, por ejemplo los grupos económicos vieron la importancia de los medios de comunicación que los compraron todos el grupo Yirinsis compró Semana y aquí impuso a una periodista del establecimiento como Vicky Dávila que es al servicio del establecimiento de la extrema derecha igual el tiempo de Sarmiento Angulo aquí al servicio de quien está de los intereses del sector financiero también de la extrema derecha ellos están viendo permanentemente que los medios influyen en la opinión pública y que en un momento determinado pueden inclinar la balanza a favor de quien ellos prefieren ¿por qué los prefieren? porque les garantiza los privilegios que tienen que son excepciones tributarias favorabilidades en muchas cosas entonces a través de esos medios personas que no tienen formación política que no tienen claridad mental comienzan a aplaudirle y dicen vamos a quedar como Venezuela vamos a parecernos a Cuba primero que todo en Venezuela no hay 8 millones de desplazados como hay en Colombia en segundo lugar en Venezuela no se mueren 5 mil niños de hambre como en La Guajira y en tercer lugar Colombia no está bloqueada como está bloqueada Venezuela bloqueada y sancionada y Cuba entonces no hay punto de equilibrio por ejemplo nosotros tenemos claridad de que una forma de desinformar es crear el miedo que la gente con miedo actúa irresponsablemente ustedes que son jóvenes que se están formando en las universidades no se pueden dejar influenciar por campañas del miedo esto tiene que cambiar y debe cambiar ya ustedes saben que esto es un país peligroso ustedes saben que aquí decir no decir la palabra vida significa una pena de muerte defender los derechos humanos ser subversivos ni Carlos Vive ni Shakira nadie se pronuncia sobre el tema porque el establecimiento los veta viene que hubo el caso de un artista que cantó en el Palacio de Miraflores de Venezuela y no le permitieron el acceso a Barranquilla a Colombia no lo dejaron entrar o sea esta es una esta es una situación de seguridad de los artistas yo creería Shakira dijo en una oportunidad que los niños no se educaban aquí en Colombia y pasaban hambre y le cayó todo el país encima el país mediático de los medios de quienes detentan el poder esencialmente no le veo mayor cosa a Poncho Zuleta lo dijo espontáneamente no creo que haya tenido un pensamiento político profundo o sea él ve las cosas y lo dijo de la manera coloquial como es él como actual en ningún momento creería que lo hizo como un mensaje político porque en una yo recuerdo que estábamos en el Club Campestre en una presentación de Silvestre de Angún él le dijo a Gustavo Petro Gustavo Petro mi presidente y no pasó nada no tuvo la misma connotación que ha tenido ahora esta vez el tema de Poncho Zuleta ¿por qué? porque la extrema derecha en el poder ha perdido fuerza por una razón esencial porque ha golpeado a la clase media ha golpeado a los pobres ha golpeado a los que no tienen mientras tanto ha favorecido a los grandes capitales de Poncho Zuleta